¿Qué es el T-C-C-C-C-C-C? ¿Qué es el T-C-C-C? ¿Eso es todo por los ojos? ¡Dara! ¡Amiro ya con el T-C-C-C! ¿Qué es el T-C-C? ¿Qué es el T-C? ¿Eso es el T-C? ¿Qué es el T-C? ¡No! No! No! ¡No! 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 ¡T-C! ¿Qué era suave? Ven, Come on. Qué es lo que está pasando? Tampoco en la mano. No se viera a ver a gente. No, 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 no. Por la gente, yo tengo un hijo. No, no. Yo, no, no. No, no. No, no, no. ¡Hey, tú! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¿Quién es? Mamá, ¿qué es lo que está pasando? ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete!